Este domingo en The Película, los errores judiciales que le cuestan la vida a cientos de condenados a la pena de muerte. He estado encerrado durante casi 30 años por algo que no hice. No puedo volver atrás y hacer como si nada hubiera pasado. Además, todos los detalles de Código Enigma, una de las películas con más nominaciones al Oscar. Este domingo a las 11 y a la medianoche, The Película por ATV.